chicos quieren saber cómo yo lo obtiene el pase elite y diamantes gratis aquí en free fire solamente tienes que ingresar debo la descripción de este vídeo está un link ingresa y podrá ganar todo gratis de free fire y ahora que está en el mes de halloween puede ganar muchos regalos así que aprovecha esta aplicación e ingresar rápidamente chicos yo soy Pantera Negra y allá está el joker, allá está Matthew Gross, allá está pene guay oye pene guay, saluda pene guay y el joker donde está el joker y 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